¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Soy Carla Jarada. El personaje del día de hoy lo van a reconocer al toque porque ha sido un ícono para determinadas generaciones. Por ejemplo, ustedes o alguna de las generaciones lo recordarán como Piquichón. Acompañando a Tulio Loza en su momento de crítica. O lo pueden recordar como un personaje en Camboa, una de las series más importantes de los ochentas en nuestro país. Policial, además, un formato nuevo en esa época. Pero para otra generación más pequeña lo recordaba, o lo recuerda, dando sabios consejos como el señor Libro en Nube Luz. Eso es tan solo una muestra, lo cierto, más mediática de su trayectoria, porque él es muchísimo más. Hoy con nosotros, Víctor Prata. Todo tiene una misma esencia. Lo único son los volúmenes, ¿no? Todos los trabajos son importantes. Por más sencillos que uno los haga, lo que hay que hacerlo es con verdad. Siempre es bonito algo que no has hecho. Un poco como que te pone más despierto. ¡Aplausos! ¡Bienvenido a Víctor Prata! ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias también por la invitación, por tenerme siempre en cuenta. Así es, no, nos hemos demorado, creo. Víctor, hay una cosa que has dicho en el video que me encantó y es, siempre es bonito hacer algo nuevo. Bueno, eso es parte de mi vida, siempre estar ahí y coteando por aquí, por allá, a ver si algo que te va motivando, pues algo que te va poniendo también en riesgo. Creo que uno siempre debe buscar el riesgo, en el buen sentido de la palabra, que te hace siempre estar aprendiendo, porque parte de la vida es siempre aprender. O sea, nunca te quedas en una zona de confort, siempre vas buscando, experimentando. A veces da la flojera, pero justo hay que luchar contra eso, ¿no? De siempre estar buscando, viendo qué investigar, qué hacer. Y no le has tenido prejuicio a ningún personaje, ¿no? No, 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 no creo. ¿A ninguno? No creo todavía. Le has dado la vuelta. He salido de todo. Hemos hecho de todo. ¿Y qué es lo que quisieras hacer? Nuevo, digámoslo así, ¿qué es lo que te llama la atención? Nuevo, digamos, bueno, quisiera seguir participando en las películas que hice, en el cine que comencé, hice una película hace mucho tiempo, Avisa a los compañeros, y de ahí hubo un hueco que no, se hicieron algunas cosas. Claro. Y en estos últimos tiempos, como que he comenzado a saborear más el asunto del cine y un poco a volver a entrar en esas cosas que uno quiere, ¿no? Yo he hecho mucho video, entonces siempre al cine como que lo tenía, no lejano, pero digamos, como que no podía yo alcanzar, digamos, tanto eso, porque es toda una, es todo pues una mística, es toda una serie de cosas tan... No, 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 sino que por, porque lo pensaba como que era muy difícil, muy complicado. Pero ahora justamente con el asunto del cine está utilizando mucho toda esta plataforma digital que nos acerca bastante al video, claro, son diferentes lenguajes, totalmente diferentes, pero ya toda esta alquimia que hacía, que daba un poco de temor de las mezclas de todas estas cosas, y el digital nos ha hecho que el cine esté más cerca... Abierto posibilidades. Abierto, entonces eso, dirigir un poco cine en algún momento, ¿no? Pero, pero vamos atrás, vamos a contarle a la gente para que te conozca un poco, porque claro, yo cuando hacía la intro he hablado sobre personajes muy icónicos a los que vamos a llegar, pero antes de llegar ahí tú tienes toda una historia de cómo es tu formación de manera actoral, así que vamos por ahí, ¿qué te parece? Bueno, está bien, está bien. ¿No es cierto? Bueno, yo soy egresado de la escuela del Instituto Nacional Superior de Arte Traumático, en ese momento se llamaba INSAT, y ahí un poco, un poco que entre de casualidad y capaz inconscientemente siempre quería hacerlo, pero, pero no, yo postulé a San Marcos como todos, que quieren pues tener una profesión y todo eso. Tú postulaste a Sociología, además. A Sociología, sí, a Sociología. Y de ahí pues como ingresé, y algún profesor en algún momento, siempre lo he dicho, del colegio cuando hacíamos, yo más recitaba poemas. Pero ha sido mimo. Claro, pero eso ya en la escuela. Ah, en la escuela. Y este, y como quedó el tiempo libre en San Marcos, postulé a la escuela porque alguien me dijo postula ahí, y ahí estaba para un poco para ver qué pasaba, pero no es que, que sentía que eso tendría que ser lo mío, ¿no? Ya en la escuela ya comencé, y un poco estas cosas del mimo, como éramos estudiantes, y toda esa época de Jorge Acuña, del teatro en las plazas, el teatro popular, y comenzamos a hacer lo más fácil de producción, por decir, ¿no? Que uno mismo, y armar en las calles o en locales de fuera, entonces recorrimos todo el Perú, casi. Ahora, pero, ¿tú no terminaste sociología? No, no. O sea, ya tú... Fui como una especie de alumno permanente, y no alumno, ¿no? Pero estaba en la vivienda universitaria siempre, y ahí ya comencé a formar algunos grupitos de teatro, y también estuve con el teatro de lo que era la Federación. Claro. Yo tengo que decir que es el arte de teatro nacional, es teatro nacional popular. Bueno, eso también fue un momento muy importante para seguir, ¿no? Y cosa que no se ha repetido, se convocó a un grupo joven, aunque no había problema de edad de las postulaciones, pero principalmente para hacer un grupo que llevara teatro popular, llevar el teatro a todas las ciudades y a todos los asentamientos humanos, en ese entonces se llamaban barreadas, y hacer las obras, llevar Fuente Ovejuna, Joaquín Murieta, cosas... Y éramos pagados por el Estado, ¿no? Claro, pero hubo un concurso a nivel nacional, y de ahí muchos hemos salido y estamos todavía vigentes. Pero mira, esto es bien interesante, porque a veces cuando he hablado con personas que se dedicaron a la música, al rock, o a otros estamentos, ¿no es cierto?, o a otras profesiones, sintieron que este gobierno más nacionalista, más, ¿no?, le cerró algunas puertas. Sin embargo, en este aspecto... En el aspecto cultural totalmente, ningún gobierno democrático que hemos tenido hasta ahora, que yo me acuerde, se ha preocupado tanto por la cultura, ¿no? Y llámese edición de libros, música, elencos permanentes que difundan el teatro a nivel, no solo de las salas, sino a nivel de todas las regiones y de todo, de ballet, de folclor. Porque en esos momentos estuvo contratada Santa Cruz, y hizo el gran elenco nacional de folclor. Entonces hubo una efervescencia y una especie de política cultural que hasta ahora no la veo todavía fuerte, ¿no? Hay muchas cosas... Hay intentos, pero del lado privado. Y también del lado del Estado, ¿no?, pero muy leves todavía, ¿no? Ahora se está apoyando bastante esta cosa del cine, ¿no?, el teatro, poquito, por ahí hay los concursos para obras que lo organiza el Ministerio de Cultura. Pero, digamos, no hay desde la parte un poco general una política cultural que nos lleve tanto a, no sé si a obligar, a sugerir, a motivar, que también las estaciones de televisión, como la BBC, que hay en otros países, se preocupe un poco por dar otro tipo de material al público, ¿no?, que el público se acostumbre no solamente a ver, ahora tanto esto que llaman de televisión basura ya, bueno, que también puede haber, pero también tienen que haber otras propuestas, otras ofertas que le den al público para que el público vaya viendo también que hay otras posibilidades que ver. Ahora, cuando tú hablas de las posibilidades, y a mí eso es lo que me parece interesante, es desde la universidad salía material cultural hacia las barriadas, los asentamientos, hacia las provincias, ¿no es cierto?, es decir, acercaban la cultura y, por tanto, no llevaban los mensajes, sino más bien aperturaban para que la gente pudiera reflexionar. Y para poder, y para poder ver cualquier tipo de espectáculos, ¿no?, que, y ahora todavía es mucho más complicado, una entrada a un teatro no baja de 50 soles, ¿no?, entonces es complicado que la gente pueda ir masivamente a los teatros, entonces podría haber una especie de convenio a nivel de ministerios donde se buscan nuevas salas en la periferia y se ofrezcan pues entradas mucho más cómodas, ¿no?, entonces, no sé, es parte de una política cultural que debe haber, porque también hacer un montaje tipo de los que están ahora, que son montajes donde hay mucha inversión y se necesita recuperar, claro, y se necesita recuperar, y entonces a veces la entrada en la taquilla, este, no, con el teatro no se gana, entonces... Se goza, se goza, se goza, y se necesita apoyo privado y apoyo del Estado para que estas obras puedan salir también a otras partes, a provincias, ¿no?, o los mismos conos de Lima. Vamos a repasar parte de tus personajes que te han hecho popular, digamos, en lo mediático, porque en realidad te has hecho mucho más también en la parte de teatro y qué se vio, ¿no?, ¿cierto? Estábamos hablando de que hiciste mimos, digamos. Sí, sí, sí. Vamos a ver esto. ¡Culpable! ¡Black, Black mata todo! ¡Black, Black mata todo! No solo mata cucarachas, también arañas, moscas, anicudos o líneas. ¡Black, Black mata todo! ¡Añitilo hasta el último insecto rápidamente! ¡Y su efecto dura días enteros! ¡Black, Black mata todo! ¡El culpable! Esto fue, digamos, un aprovechamiento del personaje que tuve en los años, los 80, pues, que hubo el cambio de gobierno y Tulio volvió a la televisión y también por mucha casualidad llegué a trabajar y se hizo un personaje muy llamativo, muy... Todos los lunes estábamos y la gente, pues, prácticamente tú caminabas y escuchabas los programas de televisión de esa hora y Tulio era, pues, una audiencia casi total, ¿no? Ahora, era altamente político, ¿no? Bueno, sí, pues, era una crítica política al momento que se estaba viviendo o algún reclamo que había de la población y él lo llevaba dentro de su cosa humorística y de su gracia y del talento que tiene, este... A que sea una cosa más divertida, ¿no? Y que la gente comentaba, en verdad, el humor es la mejor manera para que la gente o nosotros mismos reflexionemos o al menos pongamos atención a ciertos momentos de nuestra vida diaria, ¿no? Ahora, tú al salir de San Marcos, porque tú estás como que, digamos, formado entre San Marcos y la PUC, ¿no? Bueno, sí, lo de la PUC también fue una cosa. A raíz justo del Teatro Nacional, muchos compañeros que estuvieron en el Teatro Nacional eran chicos jóvenes que estaban en el... ¡Ay, ay, ay! ¡Mira esa foto! Eso es que ese fue el centro de teleeducación. Fue el primer centro que trajo la televisión a color, que hizo el convenio con... Y de acá después trabajó un poco con el Canal 7 para implementarse. Este... Fue, pues, este... Que me uní por este lado, por la misma universidad que trabajaba ahí produciendo, dirigiendo cosas para... Eran programas teleeducativos para los estudiantes, que en esos momentos era medio raro todavía, pues, por la implementación del asunto de los videos, de ver las cosas... La computadora todavía no había. Y entonces el video... Los chicos veían algunas clases que eran un poco complicadas, como se llamaba metodología de la investigación universitaria, cosas... Entonces se dramatizaban y se ponían para que los estudiantes puedan hacerlo más... No, pues, tener que leer, 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 sino al verlo les quedaba al menos más fácil, ¿no? Y... Y en el... Esto fue en la Católica, pero también me uní con el Teatro de la Universidad Católica, a raíz de los compañeros que tuve en... Ahí estaba Edgar Zahava, que era de la Católica, y también Coco Guerra, y que Coco Guerra me llevó al Teatro de la Católica. Y ahí comenzamos, ahí nació después ensayo... Claro. Ahora, pero, ¿cómo vences el prejuicio de dejar, lo cierto, el teatro y lanzarte a la televisión? Porque tú eres de la generación que decía... No, 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 sí, donde era blanco o negro, o era bueno o era malo, no había la posibilidad de... Yo he trabajado acá en el Canal 7, después que terminé en el Teatro Nacional, acá he trabajado como 6, 7 años en una producción, justo después de... También, ¿te acuerdas de Plaza César o una cosa así? Claro. Entonces, el gobierno de ese entonces, el gobierno militar, quiso hacer una... ya estaba el INTE, quiso hacer un programa tipo... y llamó a un montón de especialistas y se hizo un programa para niños acá. Que después, en los cambios de gobierno, no llegó a tener... Entonces, yo vine ahí como director escénico de ese programa y después pasé a hacer producción dentro del canal, ¿no? Inclusive estuve haciendo la producción de Estrafalario, que en esos entonces también se juntó un montón de personas que estaban ya... que ya no se sabía. Y fue un éxito para el canal. Acá, no sé si hayan todavía videos de... Por ahí está, por ahí está. Entonces, este... eso. Entonces, mi vida estaba también no solamente en la actuación, sino en la producción, dirección. Y acá se hizo un programa también emblemático que se llamó La Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico, sí. Barrios Porras lo contrató, el Canal 7 lo contrató. Barrios Porras era un director muy conocido y afirmado. El director de simplemente María, de Natacha, del Canal 5, ¿no? Y el canal lo contrató para hacer algunas cosas. Y ahí, pues, conocí a él y hemos trabajado en varias de esos... de esos programas acá dentro del canal que tuvo la etapa del color, inclusive lo del topollillo. Claro. Se hizo una producción muy importante acá en el canal. Y después él volvió al Canal 4. ¿Pero cómo es que...? Ahí entonces él... yo ya seguía trabajando acá y él me dice, ven, ven... porque yo ya había dirigido algunas cosas acá también. Ven al canal, te tengo una cosa importante. Ah, para dirigir. No, no, sí también, pero otra cosa más. Y ahí, así sin decirme nada, me presenta Tulio, me dice, tú vas a ser el personaje. Porque ya, pues, o sea, yo lo respetaba y éramos amigos. Pero, ¿cómo yo no puedo hacer eso? No puedo, no puedo. No, que tienes que hacerlo, no sé, ya. Además, vas a dirigir también acá. No, 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 no. Ya, entonces, dije, ya. Me ganaré enemigo, me ganaré discordia de mis compañeros. ¿Tú tenías miedo que te... No, porque era... inclusive en esos momentos, este... A Catone lo consideraban... Mereje. Teatro malo, que no sé cuánto, que no, cómo vas a hacer... Y televisión era lo peor. Por ser comercial. Por ser comercial. O sea, había toda una distancia, pero abismal, cuando ahora, felizmente, gracias a Dios, las cosas no son así, pues, ¿no? Entonces, Catone, pues, es una figura emblemática del teatro nacional, ¿no? Entonces, ha creado públicos y es el único que mantiene un teatro con tantos años, ¿no? Entonces, es de sacarse el sombrero. Pero en ese entonces, no, pues. Era... Si amigos así del alma, que no te digo mejor nombre, y de gente que después ha trabajado en televisión, ¿Cómo vas a hacer esas cochinadas? Que no sé cuánto, tú eres todo... Toda una... Se ha testigmatizado. Toda una cosa así. Entonces, este... Por eso es que también yo opté por... Por disfrazarme, de alguna manera. Para que no se te viera la... Para que no se... Ya, pero puedo hacer eso, a Tulio. Le dije, no, tú me dices, tú haz lo que quieras, ¿no? Entonces, ya... ¡Mira esa bata! Claro. Y también hemos estado en... Eso es cuando después, eso es otro proceso. Cuando ya me llevaron al Canal 5. Y ya... Y salíamos a jugar partidos con los de Risas y Salsas, éramos parte de la... Es que jugaban Risas y Salsas versus Tulio, ¿no? O contra Tulio, y también invitaban a provincias... Ya... A hacer funciones, y habían partido, ¿sabes? Claro, sí, 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 sí. Eso lo han contado los mismos miembros de los de Risas y Salsas también, ¿no? Que se enfrentaban... Y dependía de eso llevar las camisetas, ¿no? También, todo eso, todo ese tipo de cosas. Algunos de la U, algunos de la Alianza... Igual yo no soy... No, 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 soy malazo para... Pero igual estabas ahí. Sí, claro, sí, pues... ¿Y cómo hacías... O sea, cómo era tu relación con Tulio, por ejemplo? No, era una relación muy simpática, muy profesional, muy de amistad. Ajá. ¿No? Buenísima. Mira, pues esa foto, cuánta juventud. Sí, uy, uy, uy. Mira, el pelo se ha ido. Rulo, mira. Sí. No, bueno, yo cuando me crecía el pelo en esas épocas parecía como un africanlux. Ah, estaba de boa, estaba de boa. Pero, y a nivel político, en estas críticas políticas que hacían, ¿no es cierto? Tulio y Piquichón, ¿había algún roce? Digo, ¿por qué? No, no, porque ya era un, de alguna manera, un libreto consensuado, ¿no? O sea, no... Y nunca ha habido un... Algún tema de conflicto entre la producción misma o entre nosotros, ¿no? Era ya de alguna manera consensuado, ¿no? Y si se analiza en ese entonces, de alguna manera era siempre una propuesta positiva del programa para la conversación, para el intercambio de ideas a nivel de la gente. Entonces la gente comentaba, armaba sus propias ideas, sus cosas, ¿no? Entonces, además, algunos hasta le mandaban cartitas a Tulio, pidiéndole cosas como que él... Como que si él fuera, pues él podría solucionar... Él de verdad, de verdad fuera ese señor. Podría solucionar cosas, ¿no? Pero esa es tu época de Piquichón, digamos, de... ¿no? Pero luego viene una época también que fue un boom, que fue Gamboa. Claro, a raíz de... en verdad lo de Piquichón, un poco como... Había antes, pues, esta guerra de canales, ¿no? Sí, claro. Se llevaban a alguien, lo metían a la refrigeradora, qué sé yo, y después... Entonces, eso fue lo que pasó en un momento. Entonces, el Canal 5 me hizo la propuesta y me dijo que... porque no llegué a dirigir en el 4. Y yo quería dirigir, en verdad. En realidad es lo que quería. Lo que quería, ¿no? Entonces, en el Canal 5 me dijeron, sí, te vamos a... Y me estuvieron pagando como 6, 8 meses, no sé, sin hacer nada. Ya. ¿No? Hasta que de ahí me metieron un ratito a... Y que eso sí, ahí sí me sacó a... no es porque... Sino que no... yo soy comediante. Ya. Pero de alguna manera, pues, no soy cómico, cómico, ¿no? Entonces, puedo armar cosas que den gracia, que den risa. Pero, digamos, hay gente tipo el Ronco, tipo... La que tiene la chispa. Que tienen la chispa del momento y... Y son, pues, eso, mecochita, que son, pues, genios en estas cosas del humor, barraza, o tanto, el mismo Tulio, ¿no? Entonces, este... me pusieron en risas y salsa. Dije, pero igual, yo estaba por contrato y tenía que hacer... Entonces, trataba de hacer y no hacer, de loquear, de hacerme loco en algunas cosas. Hasta que, por suerte, entró al canal Lucho Llosa. ¿Ya? Yo ya había hecho cosas con la Católica, algunas cosas de videos, de dirección de videos, este... De obras peruanas, de autores peruanos, tipo... Este, lo de... ¿Cómo se llama? Otro tipo de... Dos querellas en la vieja quinta, querellas en la vieja quinta de Julio Ramón Ribeiro, otra cosa de El Cuervo, que habíamos adaptado para... Y tenía esos videos y le presenté a... 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 ¿Cómo se llama? Al señor Terry, que era el que... Dije, pero si yo... Y él, en algún momento de su... De su bondad o de su cosa, le había dado los videos a Lucho. Y Lucho Llosa me llamó, me dice, ya, ven, vas a estar en... Vas a estar dirigiendo algunas cosas de lo que él hacía, lo que él hacía, ya. Y a la vez, por ahí se enfermó, no sé qué pasó, este... Ya, pues, a mí vas a actuar. Y me metieron en actuar en lo del rata morguía. Porque quién hacía... Ya no me acuerdo bien quién falló, quién... Y ahí entré a actuar. Entonces, entre que dirigía algunos capítulos... Porque éramos un staff de directores. Entonces, cuando me tocaba dirigir, pues, por ahí el personaje lo tenía... ¿Bajaba un poquito? ...para poder dedicarme a lo otro. Pero entonces estaba ahí. Entonces, ahí comencé un poco a dirigir con Lucho en toda esa etapa bonita de... De las telenovelas, Carmin, y todas esas cosas. Que vino con Camboa y luego empezaron a subir. Empezaron. Te voy a pedir un ratito para hacer una pequeñísima pausa, pero no se muevan, porque seguimos conversando sobre la trayectoria de Víctor Prada. No estamos jugando a nada. ¡Esto es algo terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Me... ¡Me derrito! ¿Quiere qué? ¡Me derrito! Pues vamos a la cámara de viento para ver si te refrescas un poco, Lucho. ¡Aquí no vas! ¡Aquí no vas! ¡Esto es terrible! ¡Esto es el colmo! ¡No puede ser! ¡Qué falta de seriedad! ¡No puede ser! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡No, no, no, no! ¡Sigo hablando porque si no... ¡Me derrito! ¡No te preocupes! ¿Qué pasa, Nubelina? ¿Qué pasa, Sintela? El problema de hora. ¿De hora? ¿Cómo así? De puntualidad. Eh, mírame. El lubetor me dijo que me iba a tomar a una hora exacta. Entonces, yo me alisté, me puse mis mejores sabores y no llegó, no llegó. ¡Le ha dicho a usted que es elegante! Todos los fumadores lo dicen, dicen que son elegantes, que le da estatus el fumar. Ay, creo que lo han engañado, ¿ah? No, no creo, guapa. No lo sé, guapa. Uno, que yo no me llamo guapa, me llamo Dalina. Y dos, no es nada elegante. Si no, dígame usted, a ver, si es de los fumadores son elegantes, ¿no es cierto? A ver, ¿qué le ve a usted elegante tener los dientes amarillos? Bueno, también ha formado parte del mundo glúfico. Sí, 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 sí. Y como estaba ya en el 5 y estaba dirigiendo, también fue también circunstancial el asunto de participar en los sketchs, porque primero me convocaron para preparar a las chicas, a las que iban a ser las Dalinas, ¿no? Y prepararlas un poco para la animación, para la actuación y todo eso. Y me dijeron que iba a ser el glufo. Que entonces iba a ir a Los Ángeles para que me hagan una prótesis y todo. Estuve ensayando en las rampas, con los patines, porque el personaje tenía que ser como que se iba a deslizar. Entonces, se supone que iba a deslizarme en vez de caminar, ¿no? Entonces, todo ese tiempo y ya seguía el programa, ya iba a salir el programa y nada de eso se podía por razones de marcas, de cosas que tenían que ponerle un nombre y ese nombre no estaba registrado. Cosas así, pero y que la prótesis no estaba, no se iba a hacer o no estaban seguros de si esa iba a ser la imagen del glufo. Y ya no había, no había glufo. ¿Y qué hacemos? Y ya puse algún sketch por mientras para que vaya coloreando un poquito sobre los mensajes y eso. Y así comenzó. Claro, porque tú parecías, para hablar sobre determinados temas, como la puntualidad, como el no fumar. Tenía que ver un poco con el tema del día. En principio con el tema del día que la producción ponía. El tema, digamos, por decir, la puntualidad, el aseo. Sobre eso se movía el día del programa, ¿no? Entonces, un personaje que hablara o que haga énfasis en ese tema. Y era así, parte de la diversión, en dos minutos, tres minutos máximo. Y porque el programa era, pues, como algunos lo recuerdan, era apoteósico, era de todo. Pero era un monstruo. Era, tenía todo. Los chicos morían por estar. Y además, venían artistas internacionales. Justo del momento, si ahorita le toca a X que está, ese estaba en el programa. Claro, era la mejor plataforma para mostrar el talento. Sí, el talento y también para promocionar a los mismos, los mismos espectáculos internacionales que se iban a hacer en Lima, ¿no? Sin duda, claro, porque uno podía ver el mensaje infantil de la, por ejemplo, papi papi deja de fumar y al rato se presentaba un grupo de salsa. Sí, de todo, sí. ¿No? Una cosa así. Y los juegos eran, pues, este... ¿Y pensaste que se iba a convertir en tal monstruo que iba a durar tantos años, el mundo glúgico? Bueno, los productores sí querían, o sea, siempre pensaron en una cosa muy grande, ¿no? Inclusive en la comercialización de los productos, este... Y esto de salir a... O sea, lo que pensaron, ellos sí, ellos... Ellos sí pensaron en grande. Capaz nosotros no veíamos todavía la dimensión, pero a medida que iba pasando ya veíamos que eso era para toda la vida, como decir, ¿no? Pero hubieron, pues, ahí ciertas cosas. Vamos a ver tu trayectoria en las películas, ¿qué te parece? Bueno. Mira que habíamos hablado del cine hace unos momentos, vamos a ver. Fabricar bombas. Más o menos. Bueno, coño, ¿sabes o no sabes? Sí, compañero. La mecha dura 10 segundos. Canta de volar los sacos. Si paga los intereses a tiempo, evitaremos problemas. Por ser la primera vez, te voy a prestar... 500 solos. La roca. La regrante. La roca. Respira. Nota. Respira. Nota. Los niños no se están infectando. Necesitamos que nos des una mano ahí afuera. Sabes, es un negocio de pocas personas. Y es muy difícil encontrar gente de confianza. Este es un negocio casi familiar. Yo sé hacer esto. En la calle, cambiar plata, no sé. No, no es lo mío. No vas a cambiar. Lo que necesitamos es un campana. Necesitamos que alguien de fuera vea todo. Aquí ya no hay sitio para ti, Milagrito. Lo mejor que puedes hacer es escapar. Mientras más lejos te vayas, va a ser mejor para ti. Bueno, es la trayectoria que el cine. Y sí, justamente habíamos dicho que había como que una brecha, ¿no? Entre avisa de los compañeros y octubre hay un buen tramo, hay de silencio. Hubo otra película que, una raya más al tigre, que parece que ha desaparecido porque he tratado de buscarla y no la encuentro. Y sí, es que como estuve dedicado mucho a la televisión, en verdad, estuve dedicado mucho tiempo a la televisión, la producción, cosas de eso, y también como una empresa personal, de hacer videos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, creo que no participé en más películas que se hacían en esos momentos, ¿no? Estaba en otro mundo, digamos. Pero además el cine también ha cambiado. Ah. En ese silencio, el cine ha cambiado, desde avisa a los compañeros que es altamente político, que es impresionante, ¿no? Y todo lo que ha hecho Lombardi, y todo lo que ha hecho Lombardi ha hecho, pues, que también tienen que ver con lo social y con lo político, ¿no? Bueno, han aparecido un grupo de pioneros antes de Robles Godoy, después de Robles Godoy, digamos, ¿no? Ajá. Que han dado, pues, también pie a estas nuevas generaciones que ahora están haciendo cosas importantes, gente muy joven, el mismo Adrián, de Limpiador, pues, que en ese entonces tenía 20, 20 años, y ahora también hay toda una generación muy joven. Y ahí te hemos visto en octubre, que es un tema social bien fuerte, prestamista, o un tema netamente social de valores, y qué sé yo. Luego viene el Evangelio de la carne, que es otro tema también que tiene que ver, que es muy actual también, porque es un... Totalmente, tiene que ver con estas pasiones, que es el fútbol, la religión, ¿no? Exacto, la religión, el fanatismo. El fanatismo de estos... Y la falta de valores también, ¿no? También, además, sí. Porque te toca ser un tipo gángster, ¿no? Es un profesional de la falsificación, entonces, igual que un delincuente tiene su moral y sus reglas, y cosas que respeta y cosas que también transgrede, ¿no? Entonces, es eso. Ven, ¿qué tal cómo lo construyes, no? Esto es un negocio familiar. Sí. Esto es un negocio familiar. Es un que ahorita pasa con un montón de cosas que van sucediendo, ¿no? Son negocios familiares. Y hay muchas cosas que son parte del diario que no. Matas a alguien y esto es normal. Es un negocio, sí. Es parte de la vida para un grupo X, ¿no? Ahora, hay una película que sí me interesa conversar, que es El Limpiador. Más allá de los premios, de las nominaciones, y qué sé yo, creo que es tan actual. Ahorita sí, pues, estamos viviendo... Es una película que, poco ciencia ficción y todo el asunto también del drama mismo. Es una lima devastada totalmente por una pandemia, un virus que mata, mata. Y entonces, para que no siga reproduciéndose el virus, hay que quemar a los muertos y desinfectar totalmente, ¿no? Entonces, nunca una película ha mostrado una lima donde no hay gente casi prácticamente. O están muertos o están en sus casas ahí dando vueltas. Es una película que vale la pena verla, ¿no? No solamente por el asunto que es de ahorita, sino por esta relación también de vida y muerte, ¿no? O sea, si estás en un sitio que hueles muerte, pero a la vez hay una vida que hay que salvar, hay que lucharla y hay que seguirla, ¿no? Claro. Entonces, ahí... Más allá del pánico, del miedo... Más allá del pánico, es la vida que... Es la vida que... Claro. Y es el amor que uno siente por algo o por alguien, ¿no? ¿Y sabes por qué me interesa? Porque lo que he visto en los últimos días me habla de una humanidad un poco trastocada. Hay totalmente, porque cada uno busca cómo solucionar su problema y nos olvidamos que también el pensar en el otro te estás ayudando. O sea, no es que tengas que ser egoísta, sino justamente en la solidaridad indirectamente tú también te estás beneficiando, hasta más quizás que seas individualista, ¿no? Porque no lo entendemos. Me llevo todo el papel higiénico, me llevo todo el jabón, no importa. No importa. Yo creo que después ha habido una deformación en una etapa, en estas crisis sociales y políticas por las que hemos pasado, donde no hemos logrado todavía solucionar y poner en... así en frío esto que nos ha pasado en ese asunto. Entonces tratamos de correrle y de cada uno escondernos en... Es miedo lo que tenemos. Es miedo al sufrimiento, ¿será? No sé. Cuando hay que enfrentar el sufrimiento más bien y hacerlo... ¿Por qué sufrimos? Y entonces cómo podemos solucionarlo, cómo podemos arreglarlo o cómo podemos pasarlo mejor, ¿no? Digo, podría ser, es parte de... Así construyes tu personaje, ¿no? Bueno, hay que... los personajes están... es que hay que entrar en la lógica del... de lo que sería el personaje. Si es un desalmado, un tipo X, hay que pensar como él, digamos, y ver para poderlo construir. Porque no lo puedes criticar, sino más bien conocerlo, meterte en él y después ya tu visión de actor puede ser que le vas... Quieres darle la vuelta a las cosas, ¿no? Pero en principio tienes que meterte en la vísera, en lo podrido que podría ser en el caso de un personaje monstruoso, ¿no? Claro. Ahora, tú creas empatía con tu personaje. Sería genial crear empatía entre todos nosotros, a ver si es que la hacemos. Pero, ¿este personaje te ha dado muchos... mucho orgullo? Digamos, ha sido... Totalmente. Te ha llevado a distintos lugares, ¿hasta dónde? Claro, en verdad, todo, todo lo que uno hace siempre es hermoso. Son cosas nuevas que van apareciendo, ¿no? Igual también me acuerdo, por ejemplo, cosas... Cuando estuve con Tulio en un momento, te sentías como el rey del mundo, porque había una función en un coliseo o el presidente de la república, te sentías una cosa así y entrabas con una catafila de policías y todos haciéndote espacio, no a mí, sino a Tulio, digamos, ¿no? A los dos, ¿no? Yo me sentía parte de esa experiencia que tú no la saboreas así una vez en tu vida, quizás no entrar a un estadio lleno. Pero con el limpiador estamos hablando de que casi te vas a tocar. Ahora en el limpiador han sido, pues, festivales que... que a veces hasta te... anécdotas así sencillas. Estaba en Francia, en París y en uno de estos museos que hacen este... y ahí sentado y ahí pasan algunas personas y se ponen a mirar. Ah, te he visto. O sea, gente extranjera que... entonces que a veces acá en Lima muy pocos te reconocen, porque no soy mediático, pues no estoy saliendo siempre. Entonces sientes como que... acá me conocen más que allá y a punto de ganar otros premios así... ¿Ha sido nominado junto a Darín por ese momento? Ah, bueno, ya eso sí es otra cosa también. No solo de Darín, sino de... 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 de cuatro... cuatro otros actores importantes. El premio... los premios platinos es, pues, una especie de un Oscar iberoamericano, ¿no? Eh... y ya pues con estar nominado nomás ya... he viajado un montón gracias a la película. ¿Es tu mayor satisfacción o hay otro papel que te ha generado esa satisfacción? No, como te digo, son momentos en tu vida que... que te van... que te van dando. O sea, ¿cómo no voy a agradecer el momento que estuve en Nubeluz o... o que estuve en el Teatro Nacional Popular o que entré a la escuela misma o a San Marcos, ¿no? Son... son cosas que... que creo que son... son cosas tan importantes en su momento... Claro, que te han llenado y te van llenando. Y me imagino y ojalá que vengan otros momentos que... o lo que se está pasando ahora mismo, ¿no? Víctor, te voy a pedir un ratito más para irnos a la segunda pausa y regresamos para esta conversación. Muy bien. Gracias por... por este momento. Porque a veces los homenajes vienen tarde cuando ya uno está muerto, pero... Agradezco al Congreso por la amabilidad, la confianza de los actores. Y veremos que en esta época y etapa democrática justamente se tenga que pensar en la cultura. porque paradójicamente en el único momento que he sentido que un gobierno se dedicó a la cultura fue un gobierno militar, donde había los ejemplos de teatro, los ejemplos de ballet, de todas las ediciones de libros y todos los artistas y todas esas cosas. Y se hacían... Buen mensaje, ¿ah? Bien, directo. ¿Sentiste que marcó un antes y un después ese reconocimiento en el Congreso? No, no creo porque... Sí sirve, pero la gran parte, la gran mayoría creo que ni había visto la película ni la trayectoria de las cosas. Entonces, no, de todas maneras sí es una satisfacción, que reconozcan tu trabajo y que te reconozcan, pero lo ideal sería que en el Congreso pasen todas las películas peruanas que se están estrenando y que están haciendo y que haya un centroforum o una... Bueno, hay edición de libros o conversatorios de la obra que tú no puedes ver, qué sé yo, no sé, entonces que los mismos congresistas puedan dedicarse también a un poquito de su tiempo a pensar en esta cosa que aparentemente no es importante como es la cultura y la educación, ¿no? Claro, eso es importante. Y que eso es básico para que un país avance, para que un país pueda entrar en este nuevo estándar. Porque es un poco contradictorio, ¿no? Condecoran a tu trayectoria, pero a veces haces obras que podrían hacer pensar más allá, pero no, 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 no la discuten en el Congreso porque no están de acuerdo. Claro, o al menos que los congresistas vayan al cine y al teatro. Me gustó mucho, por ejemplo, me imagino que fuera cierto que el presidente Vizcarra fue a inaugurar, nunca ningún presidente fue a inaugurar un festival de cine de la Católica y él estuvo presente y dijo pues que era un aficionado al cine, ¿no? Que todos nuestros políticos puedan al menos ser aficionados a alguna de las artes, música, cultura, danza, teatro, lo que sea. Entonces, desde ahí, desde ese frente podrían la educación, podrían colaborar a que la población siga un ejemplo. Más allá del discurso, que te apoyamos en la cultura, que lo hagan real, que lo haya. Totalmente, sí. ¿Cierto? Ahora, tú alguna vez dijiste que no todo es talento. No, sí, pues no. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. O sea, el talento te puede ayudar, te puede facilitar algunas cosas, pero creo que donde vale es darle, darle, darle. El talento se puede quedar a medio camino. En esta profesión es resistir, ¿no? O sea, seguir, seguir, seguir. Cuanto más dures en el tiempo, puedas seguir aprendiendo y puedas seguir. Porque las cosas cambian, pues. Antes teníamos el teléfono de esta manera, ¿no? Y ahora tenemos esto, ¿no? Entonces, igualito, también en las artes las cosas van evolucionando, van retrocediendo en el sentido para darle un nuevo sentido a eso, ¿no? Y en el teatro, ¿qué tanto se ha resistido? Tú, ¿qué tanto has resistido en el teatro? Bueno, se ha resistido un montón, toda la vida. Y hay que seguir resistiendo porque, como ves, lo que menos rinde económicamente, uno que se dedica al teatro tiene que, de alguna manera, siempre tener algo bajo la manga. Sin duda. O ser taxista, o te dedicas a ser secretaria, o otro oficio, algo que te respalde. Esta obra es una de las que más te gustan, ¿no? Bueno, es que es una obra, sobre todo porque ha tenido la habilidad, la directora y la producción, de hacer ese traslado de una película al teatro. Y que no pierda la esencia de lo que fue la película o el libro, ¿no? Entonces, en ese sentido, Los Perros ha sido una obra que ha cumplido ese objetivo, ¿no? O sea, ha tenido el espectáculo, ha tenido el drama, ha tenido las cosas. Esto ya fue para los microteatros. Claro. Pero en Los Perros, por ejemplo, tú eres el jefe de la banda. Yo te veo acá y digo, pero ¿cómo vas a ser el jefe de esa banda, por Dios? Sí. Pero ha centrado al personal. Claro, o sea, se centra en la vida de estos, en los cánones que ellos tienen. Y bueno, yo también en un primer momento me sorprendí porque en la película es el que hace el jefe de la banda, es una especie de gorilón, el actor, no me acuerdo el nombre. Entonces, que hay respeto por el físico, ¿no? Claro. Pero tú eres el más chiquito, ¿no? Por eso hay que buscar el respeto por los otros lados, por el lado de la estrategia, del don de mando, el don de conocer a tu gente, por qué lado puede cojear, ¿no? Entonces, es eso. Sí, sí, sí es satisfactorio y además puede estar con un elencazo de primera línea, ¿no? Pero mira, pues, esos delincuentes que tienes a los alrededores, ¿no? Y que tienen una moral y también tienen una sensibilidad. Tienen un código, ¿no? Y sus códigos son especiales, ¿no? Eso creo que es lo encantador y que no pierda vigencia de esta obra o de esta película, que más allá de la historia... La historia es simple, sencilla, no pasa, digamos, es un robo frustrado por los diamantes, una tienda de diamantes, eso es y los descubre. Pero lo que pasa entre ellos, lo que es, dónde comienzan a aflorar sus falencias o su moral de una manera, ¿no? O sus cariños, porque yo no te voy a traicionar ni te voy a dejar, ¿no? Voy a buscar algo para salvarte. Entonces, es todo un código como funciona. Que se puede trasladar a otra... Nuestros familiares, nuestros grupos familiares, entonces, ¿cómo rompemos, cómo entramos, cómo solucionamos también eso, ¿no? Qué genial es el teatro, ¿no? ¿Cómo te puede...? Es que hay diferentes sitios por donde tú puedes agarrar. Ajá. O sea, tiene... Puedes interpretar de distintas maneras. Claro, puedes agarrar un hilo y ese hilo lo vas desenvolviendo. Y, ¿cómo has hecho para reinterpretar una obra que hiciste diez años antes, por ejemplo, en Respira, para que sea actual? Bueno, en principio, esto fue también una cosa que hay que saludar a Catone. Él vio esta obra hace esos tiempos y siempre le encantó y siempre estuvo con las ganas de reponerla, ¿no? Y se dio el caso ahora. Nosotros mismos pensábamos como una obra de hace diez años que en su momento sí tuvo, porque teníamos ahí en manifestación casi varias noches a Lopus Dei con sus pancartas, sus vestidos, sus glasones y todo. Cierre en el teatro. Cierre en el teatro que suspendan la obra, ¿no? Y ahora... Y ahora... Y la obra en verdad tiene todavía y quizás está más vigencia que lo que fue en esos momentos, ¿no? Ha sido un cura pedófilo. Un cura pedófilo, sí. Y que a la vez es una muy buena persona. O sea, tiene un carisma con la peligrosía, con... Se puede ser. Se puede ser. O sea, que es una... hay unas... que es parte del ser humano esas contradicciones tan horribles que... que hacen y que... Acá no es tanto... porque puede tener esa persona, ese problema, esa cosa tan monstruosa, pero el problema es el apañamiento, que la sociedad o tu grupo más bien defienda, porque prácticamente está siendo cómplice de... Que te esconde. Que te esconde. El esconderte ya es cómplice. No lo harás, pero de alguna manera estás este... Avalando. Avalando todo eso. Entonces eres igual o peor que el que lo hizo, ¿no? Muy interesante. Y lo mismo pasa con muchas otras cosas, ¿no? Tal vez por eso no se quiere que lleguen a los barrios, pues, a los barrios más alejados, el teatro es poderoso. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por compartir este momento, que también me sirve para recordar algunas cosas. Sin duda, le hemos pasado bien. Y recordar amigos que te han hecho posible todo esto, ¿no? El compartir con todos, son parte de la vida que uno comparte con el trabajo, la familia y todo. Víctor, nos seguiremos encontrando por ahí. Ojalá, muchísimas gracias. Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer, siéntate por favor, que nos vamos con el selfie de siempre. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!